¡Hola amigos! ¿Qué tal? El día de hoy le avisaron a Franklin las autoridades que hay una cosa bastante extraña en las playas de GTA V Y no, no estoy hablando de un vagabundo cabalgando un pony, no, eso sí sería bastante extraño Pero no, amigos, el día de hoy hay un esqueleto, como lo vieron en la miniatura Sí, justamente esta Esta no... Ok, voy a dejar de hacer esa broma El punto es que vamos a ir a investigar y vamos a ver qué sucede Deja un maravilloso me gusta si crees que va a ser un esqueleto de pez O suscríbete al canal si crees que va a ser el esqueleto de Godzilla No lo sé, no digo nada, pero evidentemente va a ser el de Godzilla Pero dale like también, es muy importante para mí Sin nada más que decir, vamos a empezar este video ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos Aquí estamos con... Eh, no sé cómo se llama porque no le he preguntado su nombre Así que vamos a irnos Y no, no se llama, no sé cómo se llama porque no le he preguntado su nombre Es que pareció como que yo dije que se llamaba así, pero no Estamos aquí con esta bicicleta que me acabo de robar del tipo que no sé cómo se llama Así que amigos, vamos a venir justamente para acá donde está este barco Porque desde hace mucho tiempo tengo ganas de tomarme una fotuki aquí Está bastante bien hecho, está muy épico Vean eso, está todo grafiteado Esto sí es arte, wow, qué increíble Nah, en realidad creo que solamente lo que pasó es que vinieron niños y lo vandalizaron No era para tanto Eso es, Franklin Saca esto, perfecto Oh, qué bonito está Vamos a darnos la vuelta Vean esta cara, impresionante ¿Cómo me voy a poner? Ahí sí se nota, ¿no? Pero mi cara no se ve del todo Ahí, creo que ahí sale épica, ¿no? Bueno, Franklin, no me veas así Parece que me estás seduciendo ¿Me han dado cuenta que Franklin tiene una narizota? Pero en fin Hemos tomado la foto, eso es Me la guardo, claro que sí Y listo, amigos Vamos, ¿a qué onda? ¿Qué es eso de allá? ¿Alguien me puede explicar? No me lo puedo creer ¿Dónde está mi bici? Ahí está mi bici Voy a ir hasta ese lugar Porque hay ambulancias Y de hecho hay bomberos por allá Aquí hay una camioneta Creo que incluso están las noticias Exactamente No me lo puedo creer Siempre que están las noticias Es porque algo muy gordo ha pasado Y no estoy hablando del señor de aquí Evidentemente Ok, ¿qué carajo? Oh, vean eso ¿Eso son huesos? No me lo puedo creer Franklin Clinton, investigador privado Eso es Ahí está No tomen fotos No tomen fotos Ey, tú inútil No tomes fotos Di whisky, Franklin Ok, bueno Eh, da igual Es prensa No voy a hacer que se vayan de aquí Impresionante Aquí están todos Y vean esto Si es un hueso Pero es un dinosaurio Ay, casi lo toco Ay, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento No le quería pegar No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Eso se va a poner feo Eso se va a poner feo No, ¿me está siguiendo la policía? ¿Por qué me está siguiendo la policía? Eh, soy Franklin Investigador privado No me hagan nada, por favor No me lo puedo creer Ahora todos me están queriendo pegar ¿Por qué es esto? Impresionante Wow Eh, quiero ver su cabeza Y así de esa manera Voy a... Ay, no me lo puedo creer Efectivamente Acabamos de determinar ¿Qué es Godzilla? Hijo de tú No me lo puedo creer Y tampoco tengo Armas Esto está muy mal En fin Amigos No lo sé No lo sé ¿Saben qué? Me voy a cambiar de ropa Y en un momento vengo Ah, hemos salido Por fin De los baños Ya me cambié Tú que miras Eh, vete por allá Maldito pervertido Está bien Ok, me hizo caso Wow Ahora sí Vamos por allá Supongo que ya me van a dejar entrar Vean, ahí está mi bici Eh, está el de las noticias Mamá, salgo en la televisión Esto va para YouTube Tonto Ok, bueno Siempre me equivoco Maldición Vamos a venir por este lado Eso es Investigador privado Franklin Clinton Quítense bobos Voy para allá Eso es Wow Señor Eh, ¿cómo te llamas? Me llamo Rick Ok, Rick ¿Qué carajo pasó aquí? Literalmente todo está horrible Oh, no me lo vas a creer Franklin Hace rato entró un baboso Diciendo que era detective privado Y que eras tú Lo sacamos a patadas Oh, wow Eso debió de haber estado feo Un momento Bueno, bueno, bueno Al parecer nadie sabe Qué ha pasado aquí Pero según yo Es Godzilla O sea, literalmente Tiene el cráneo de Godzilla Está muy raro Vamos, eso es Eh, no No partí nada Creí que podía haber roto su cráneo Pero no Wow No lo sé Vean, ahí están los bomberos Por si acaso No me lo puedo creer Amigos Esto solamente tiene una explicación No pudo esto Haber aparecido de la nada Yo creo que algo se lo comió O no sé Porque literalmente O sea Para dejarlo en los huesos Debió de haber sido algo muy Muy grande Y no estoy hablando De Mi pilinga Master Sensei No, Franklin Qué carajo Deja de decir esas marranadas No lo sé Pero debió de haber sido algo muy feo Lo siento señorita No quise destruir su castillo En fin Qué carajo Vamos a investigar O no Amigos Vamos a ir a buscar Una isla perdida En medio del océano Y vamos a ir a investigar A lo mejor Podemos encontrar Qué es lo que dejó Ahí justamente Ese esqueleto No lo sé Pero debió de haber sido algo muy grande Como ya lo dije Y creo que nos podríamos estar enfrentando Ante un mito Un mito Bastante Mitoso No, no No se me ocurrió qué decirlo Lo siento A veces así pasa ¿No? O sea De tantos videos Ya ni sabes qué decir Pero lo importante Amigos Es que vamos a enfrentarnos A lo que sea Que nos encontremos Allá Bueno Allá está muy lejos Ni siquiera lo veo Maldición Esto va a estar largo Amigos No me lo van a creer Pero no hace falta Que me crean Porque lo pueden ver Con sus propios ojos No sé dónde estamos A lo mejor es Hawái A lo mejor Es Tumbuktú A lo mejor es No lo sé México No, no tengo idea De dónde estamos Pero Amigos Supone que ya hemos llegado Aquí A la isla Donde cuenta la leyenda Que habita Pie grande Así que Bueno Vamos a ver Qué tan grande lo tiene ¿No? El pie En fin Vamos a venir por este lado Cuidado Porque por el momento Mira No veo nada Y eso No sé si es Una buena señal O una mala Básicamente porque Si no hay nada Oye Perfectísimo Pero si no hay nada También puede ser malo Porque puede que me estén esperando Pero en fin No sé cómo subir por acá Yo creo que por este lado Perfectísimo Ok Está raro ¿No? Literalmente hay como un muelle Como que está construido Sí Efectivamente está construido Pero en fin Oye What the fuck Me acabo de dar cuenta Por aquí Hay un esqueleto De hecho Hay otro esqueleto por allá Miren Ok Amigos Y esto como que tiene más tiempo Porque incluso tiene Lama por ahí Bueno no sé cómo se llama O sea Algas Mejor dicho Uff Sí Hay otro por allá Efectivamente No sé qué nos vamos a encontrar Por acá Pero Va a estar feo Porque literalmente Nos vamos a enfrentar A un ser Que come demasiado Acabo de ver algo por allá Acabo de ver algo por allá No me lo puedo creer ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Tenía un arma verdad? ¿Tenía un arma? Sí 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 Tiene un arma ¿Este es pie grande? Oye No Creo que acabo de matar a pie grande Literalmente Por allá no hay nada No sé literalmente Qué está pasando Lo acabo de matar No me disparó ¿Verdad? Según yo no Ah no Me disparó en el brazo Es que ni lo sentí What the fuck Ay no Ok Lo vi apenas Me acaban de lanzar una bengala ¿Qué carajo? Había una reunión De pie grandes ahí Creo que estaban en la fiesta de cumpleaños de papá pie grande Maldición Eso está horrible Eso está peor Había un montón por ahí No me lo puedo creer ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito salir de aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde salgo? Ya no me acuerdo ¿Por aquí que no estaba mi bote? No creo que no Ok amigos Cuidado porque podrían estar por cualquier lado Eh Ok Ok Por acá no hay nada Ya me dejó de seguir la policía Evidentemente nunca me encontraron Porque apenas yo descubrí Esta Esta isla O sea What the fuck Parece como que los pies grandes Son de cierta manera civilizados Pero por el momento No veo nada Ok Efectivamente No hay nada por acá Uf Menos mal Eh Pero voy a seguir investigando Eh Más que nada Voy a rodear toda la isla A ver si puedo encontrar El bote Y por aquí debo de pasar Esto va a estar feo Espero que no haya nadie atrás Por favor Eh Ok No hay nadie No hay nadie Perfecto Bajamos muy bien Uf Eh Vean la vida que tengo O sea Estoy muy 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 mal A ver que me encuentro por acá amigos Uf No hay nada No hay nada ¿Verdad? Si ¿Qué es eso? ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es eso? Está gigante Y está horrible Porque no me lo puedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me está disparando venganas? Muérete güey Muérete No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pensé que este era pie grande No pero este son No es pie grande entonces Ese es un No sé si es King Kong Creo que si es Pero es King Kong Zombie ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? No me lo puedo creer Debo de deshacerme de King Kong Zombie O si no Esto se va a poner feo Literalmente Si no lo hago La ciudad de los santos Va a estar en peligro Así que bueno Vamos por allá En 3, 2, 1 Vamos a deshacernos De King Kong Zombie Oh vean esto Vean esto Vean What the fuck Lo acabo de matar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se quedó volando Ya me voy Ya me voy Literalmente Tengo que encontrar mi bote E irme No sé qué acaba de pasar ¿Vieron cómo se quedó? Se quedó así pero volando Ok amigos Creo que Creo que recuerdo Esta palmera Por principio Cuidado Ay sí Ya recordé bien De hecho por allá Deberían de estar Los otros hijos de King Kong O no sé si eran pie grande A lo mejor en realidad Pie grande es hijo de King Kong No sé con quién tuvo A sus hijitos Pero en fin Esto está muy raro Literalmente Creo que por aquí Debería de estar mi bote ¿Dónde está mi bote? Ah mira está por ahí Uy menos mal que está atorado Si no ya se lo hubiera llevado la marea ¿Saben qué? Me voy a subir Tengo que hacerlo Y me tengo que ir de aquí Maldición Esto no es buena idea Y literalmente Nadie me está pagando Por hacer esto Franklin debería de pensar En un mejor trabajo Por ejemplo Youtuber Está bastante chido En fin Vámonos amigos Ya no me interesa estar aquí Ok amigos Estamos ya llegando A la ciudad De los santos Acabo de ver un Un tiburón por ahí Literalmente acabo de ver Algo por allá O no sé si era un delfín Pero en fin Eh creo Un delfín pero en fin Ay casi me choco El punto Es que a lo mejor En la repetición Lo pueden ver Pongan la repetición Eso es Al parecer efectivamente Era la pilinga de Franklin No no sé que es la verdad O sea yo no veo la repetición Ey por aquí que no estaba Eh Ah no era por allá Ok vamos para allá entonces Yo quería ir para donde estaba Prácticamente el esqueleto Eh que se comió King Kong Pero bueno Supongo que es por acá Vean esto Voy a pasar por el medio Épico 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 Y no me choqué Impresionante Ah era por aquí Eh ya se llevaron el El esqueleto Maldición Seguro ya estaré en un museo O algo así Ey hasta aquí ha llegado este video Dale click aquí O aquí si te gustó Y quieres ver más Sígueme en Twitter Facebook Instagram y TikTok Y nos vemos en el siguiente video Adiós bitches